Bienvenidos a la clase de física del ValidaTuBachillerato.com Líderes en validación y pruebas a ver Mi nombre es Kevin Daniel Restrepo Ángel y los estaré acompañando en la clase número 2 de física El día de hoy en la clase de física estaremos hablando de qué es la energía Si bien en la clase pasada vimos muy por encima qué es la energía y cómo se entiende dentro de la física hoy estaremos viendo cada uno de los componentes de la energía dentro de la física Leamos primero este significado La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos En la clase pasada vimos que la energía se almacena en los cuerpos y es la que le permite realizar labores No hablamos de específicamente energía electromagnética o energía eléctrica Hablamos de energía como la fuerza que impulsa los cuerpos ¿Listo? Esta se genera a un nivel molecular ¿Listo? No desde sus electrones ni desde la interacción con otros cuerpos sino desde su propio ser También entendemos que dentro de la física se define como la capacidad para realizar un trabajo ¿Por qué nos dice eso la física? Porque dependiendo de la energía que posea un cuerpo este cuerpo tendrá la capacidad de mover otros objetos En la clase pasada les comentaba que la masa era justamente la inercia que ejercía un cuerpo para mantener en un estado de reposo ¿Cierto? Entonces la energía para moverse ¿Cierto? Es precisamente a la que se refiere en este momento La capacidad para realizar un trabajo La capacidad para salir de ese estado de inercia y realizar una acción También podemos hablar que es la capacidad de los cuerpos para hacer funcionar las cosas La unidad de medida que vamos a utilizar para la energía es el Joule en honor al físico inglés James Prescott Joule Existen varios tipos de energía Acá podemos ver las principales La energía mecánica La energía interna La energía eléctrica La energía térmica La energía electromagnética La energía química Y la energía nuclear El día de hoy estaremos viendo cada una de estas energías Comenzando con la energía mecánica que es una de las que más aplicaciones tiene dentro de la física puesto que nos permite conocer la capacidad de los cuerpos y la energía que están liberando a la hora de realizar un trabajo Pero antes de comenzar a hablar de cada uno de los tipos de energías vamos a hablar de las propiedades que tiene la energía La energía tiene cuatro propiedades básicas La primera se transforma ¿Qué nos dice esta propiedad? La energía no se crea sino que se transforma y es durante esta transformación cuando se manifiestan las diferentes formas de energía ¿Listo? Lo que les comentaba al principio de la clase lo que nos decía la física de cómo los cuerpos transforman la energía para realizar diferentes funciones de cómo nosotros transformamos la energía química que ocurre en reacciones de nuestro interior y la energía térmica que también ocurre en nuestro interior y la energía interna para realizar diferentes funciones biológicas y para luego así realizar diferentes trabajos a eso es a lo que se refiere esta propiedad la energía está en constante transformación Luego hablamos de que se conserva al final de cualquier proceso de transformación la energía nunca puede haber más o menos energía de la que había al principio siempre se mantiene la energía no se destruye ¿Qué nos habla esta propiedad entonces? Nos dice que la energía siempre será la misma al inicio y al final de cualquier función tanto sea un trabajo una función biológica un tipo de energía una función mecánica una función eléctrica una función electromagnética no importa el tipo de energía que estemos utilizando siempre habrá la misma cantidad en el inicio y en el final luego tenemos a que se transfiere la energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor ondas o trabajo durante la clase de hoy estaremos viendo que los diferentes tipos de energía generan diferentes tipos de reacciones entre los cuerpos por ejemplo cuando nos dicen de generar calor hablamos de la energía térmica como algunos cuerpos usan las diferencias de temperaturas para crear energía a través del calor ¿Listo? ¿Cómo pasar de un estado muy frío a un estado muy caliente? También tenemos las ondas las ondas se generan a través de la energía electromagnética y esta energía está principalmente asociada al sol más adelante veremos el porqué o el trabajo lo veremos durante la energía mecánica que cómo se transfiere la energía de un punto a otro y por último tenemos que se degrada solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se pierde en forma de calor o ruido vibraciones mecánicas no deseadas ¿Qué nos dice esto? cuando hay mucha fricción cuando frotamos dos superficies una contra la otra estamos generando un campo de fricción estamos ahí haciendo que ambas piezas generen un tipo de energía y el resultado además de ser una además de ser un trabajo energético también entonces tendrá como resultado la pérdida de la energía a través del calor cuando frotamos dos piezas muy rápidamente podemos ver que se empieza a generar calor esa es la pérdida de energía que ocurre esa es la degradación de energía por eso hablan de que el sol está en constantes explosiones solares nos hablan de que pierde a nivel muy lento muy muy lento parte de su energía cierto en forma de calor en forma de explosiones solares nosotros nunca llegamos a escuchar esas explosiones porque el ruido no se propaga a través del espacio pero si tuviéramos la oportunidad de estar en el sol y escuchar esas explosiones escucharíamos como se pierde esa energía a través de tanto el calor como el ruido ahora tenemos sobre la transferencia de energía de que existen tres principales formas de transferir energía acabamos de ver de como existe el trabajo las ondas y el calor veamos a que se refiere cada una de ellas trabajo cambio de una posición a otra que nos dice entonces un ejemplo si cuando empujamos una caja para desplazarla de un lugar a otro estaríamos haciendo un trabajo para variar la posición de un objeto y estaríamos transfiriendo energía solo que este cuerpo seguiría inerte debido a que él prefiere permanecer en estado de reposo y no tiene las mismas funciones biológicas que los seres humanos pero le estamos transfiriendo energía a través del trabajo luego tenemos las ondas la propagación de perturbaciones de ciertas características como el campo eléctrico y el magnetismo o la presión requieren de las ondas ya que estas se mueven a través del espacio y transmiten energía es por eso que la energía del sol llega hasta nuestro planeta porque se desplaza a través de perturbaciones a través de ondas electromagnéticas generadas por su propio campo y llega hasta nosotros en forma de rayos ultravioletas que ya tienen otros contextos como el calentamiento de la piel el calentamiento de los objetos pero en sí lo que se refiere a estas ondas es que estas perturbaciones propagan la energía que llega desde el sol hasta nosotros y por último tenemos el calor este nos habla entonces de cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío nosotros lo podemos apreciar en nuestro día a día cuando nos acercamos a alguien que está muy frío y nosotros estamos calientes percibimos de como nuestro calor se comienza a transferir hacia esa persona este tipo de transferencia energética puede ocurrir de tres maneras diferentes la conducción cuando se calienta un extremo de un material sus partículas vibran y chocan con las partículas vecinas transmitiéndoles parte de su energía un ejemplo de la conducción podemos verlo en nuestros sartenes de cocina cuando estamos calentando algo el calor empieza a a calentar el sartén y ese calor lentamente empieza a propagarse por todo el sartén llegando incluso hasta el mango del sartén si no tuviera un material aislante del calor esta transferencia calórica llegaría hasta el mango ¿por qué? porque esa conducción que permite el metal a través de vibraciones está haciendo que se propague cada vez más el calor por toda el área luego tenemos la radiación el calor se propaga a través de ondas de radiación inflarroja ¿qué son las ondas de radiación inflarroja? ondas que se propagan a través del pasivo y a la velocidad de la luz estas ondas las podemos apreciar cuando nos hacemos radiografías atraviesan todo nuestro cuerpo y pueden tomar imágenes de nuestro interior ¿por qué? porque tienen la capacidad de atravesar objetos se programan para que no logren atravesar los huesos y así tomar una imagen completa del interior del cuerpo y se desplazan a la velocidad de la luz por eso es que una muestra de radiografía no tiende a durar mucho porque estas ondas son demasiado rápidas cabe resaltar que estas ondas tienen ciertos ciertos daños la doctora Marie Curie que fue la que inventó la máquina de rayos X terminó muriendo de cáncer debido a la exposición prolongada de estas ondas inflarrojas por último tenemos la convección que es la propia que es propia de los fluidos en especial de los líquidos o de los gases y nos habla de como entre gases y fluidos se propaga se transmite o se propaga el calor es momento entonces de hablar de la energía mecánica cuando nos hablan de energía mecánica es toda aquella que está relacionada tanto con la posición como con el movimiento de los cuerpos y por lo tanto involucra a las distancias a las distintas energías que tienen un objeto en movimiento como son la energía cinética y la energía potencial acá podemos apreciar las fórmulas que interfieren en la energía mecánica nos hablaban entonces que en ella intervienen energías como la cinética y la energía potencial la energía cinética entonces se hallará a través de energía cinética igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado listo una vez más la energía cinética se halla a través de un medio de masa por velocidad al cuadrado recuerden que estas son fórmulas matemáticas que parten desde ecuaciones e igualdades ya establecidas es importante que ustedes que las tengamos presentes para la realización de los ejercicios les recomiendo tenerlas anotadas cerca de ustedes para poder hacer las aplicaciones en los ejercicios las fórmulas siempre serán igual y siempre se cumplen de la misma manera recuerden que son ecuaciones que representan una igualdad y ya están establecidas luego tenemos entonces la energía potencial la energía potencial será igual a la masa por la gravedad por la altura ¿listo? recuerden lo que nos decía de la energía mecánica la energía mecánica involucra conceptos como el movimiento de un cuerpo además de las distancias por eso es que en estas fórmulas estamos hablando de masa recuerden que la masa es la inercia que presenta la inercia que presentan los objetos y lo que nos dificulta movernos ¿listo? y a través de la energía rompemos esa inercia ¿listo? y por último entonces tenemos que para hallar la energía mecánica de un cuerpo tenemos entonces que sumar la energía potencial más la energía cinética veamos entonces el primer ejercicio de energía mecánica descubramos entonces este interesante ejercicio un cohete es lanzado al espacio a una velocidad de 8000 de 8000 55,5 metros sobre segundo el cohete pesa 2.970.000 kilogramos y en estos momentos se encuentra a una altura de 9 kilómetros entonces ¿qué es lo principal que debemos hacer? lo primero que debemos hacer es analizar la información que nos están dando ya sabemos entonces que nos están pidiendo hallar la energía mecánica pero también descubrimos que la energía mecánica se halla a través de la energía potencial y de la energía cinética y que para hallar entonces la energía cinética necesitamos valores como el de la masa y el de la velocidad y además para hallar la energía potencial necesitamos valores como el de la masa la gravedad y la altura y por último entonces podremos hallar la energía mecánica sumando la energía potencial más la energía cinética ¿listo? entonces le damos una vez más el enunciado que nos dice un cohete es lanzado al espacio a una velocidad de 8.055,5 metros sobre segundo el cohete pesa 2.970.000 kilogramos y en estos momentos se encuentra a una altura de 9 kilómetros entonces lo primero que debemos hacer es preguntarnos ¿qué sabemos? ¿qué información nos están suministrando? una vez hecho el análisis siempre debemos de preguntarnos ¿qué sabemos? ¿qué nos están dando? ¿qué conocimientos previos tenemos nosotros que nos van a ayudar a solucionar el ejercicio? entonces primero nuestro cohete viaja a una velocidad de 8.055 metros sobre segundo perfecto ya tenemos la velocidad que con qué fórmula se asocia con la de la energía cinética segundo nuestro cohete pesa 2.970.000 kilogramos muy bien esa sería entonces nuestra masa la masa completa del cohete recuerden que es un cuerpo y el cuerpo va a permanecer en estado de reposo a no ser de que se le imprima algún tipo de energía listo para salir de ese estado de reposo entonces ya tenemos la velocidad que nos va a servir para la energía cinética y ahora tenemos una masa que nos va a servir tanto para la energía cinética como para la energía potencial tercero tenemos entonces que nuestro cohete se encuentra a una altura de 9 kilómetros y con qué fórmula estaba asociada la altura con la de la energía potencial ahora cuarto que la gravedad de la tierra equivale a 9,8 metros sobre segundo cuadrado este es un dato que siempre será igual quizás el decimal o el número de decimales que se usen para expresar la gravedad cambie pero siempre siempre será 9, algo 9,8 9,7 y para el ejercicio que estamos desarrollando es 9,8 y esa y esa es la gravedad de la tierra que nos dice este dato sobre la gravedad nos dice que todos los cuerpos nos encontramos en una caída libre hacia el centro de nuestro planeta a una velocidad de 9,8 metros sobre segundo sólo que debido a ciertos otros factores físicos no nos encontramos en una caída hacia el vacío nuestro cuerpo genera energía que evita esa presión gravitacional que nos empuja hacia el centro del planeta y aún así hay ciertos puntos del planeta donde esta presión gravitacional se siente un poco más fuerte o un poco más débil porque recordemos que la tierra no es una esfera perfecta ¿listo? sino que contiene sus irregularidades y en esos puntos de falla podemos encontrar ciertos puntos de gravedad más débil ahora bien tenemos por último dato que queremos hallar la energía mecánica de nuestro cohete ¿cómo vamos a resolver entonces el ejercicio que tenemos entre manos? lo primero que hicimos fue entonces leer nuestro ejercicio y analizar la información luego lo que hicimos es hacer un recuento de la información suministrada y de la información que debemos conocer para comenzar a desarrollar nuestro ejercicio ahora ¿cómo lo vamos a resolver? primero asegurarnos de que todas las unidades coincidan de no hacerlo hacer la respectiva conversión de unidades en la clase pasada estuvimos viendo cómo hacer una conversión de unidades y en esta clase vamos entonces a ver la utilidad de aprender a hacer conversión de unidades tenemos entonces que la velocidad de nuestro cohete y útil para nuestra fórmula de energía cinética es de 8055,5 metros sobre segundo luego tenemos entonces que la masa peso de nuestro cohete y útil tanto para la fórmula de la energía potencial como para la fórmula de la energía cinética es de 2.970.000 kilogramos luego tenemos que la altura a la que se encuentra nuestro cohete y este dato de utilidad para la energía potencial es a 9 kilómetros y luego tenemos entonces que la gravedad de la tierra se entiende entonces como 9,8 metros sobre segundo cuadrado entonces repasemos cada una de las unidades que se nos están presentando metros cuadrados kilogramos kilómetros metros por segundo cuadrado fijémonos como en velocidad y en gravedad aparece metros no kilómetros eso nos quiere decir que el ejercicio se está expresando en metros y no en kilómetros entonces ¿cuál es la conversión de unidad que debemos hacer antes de comenzar a desarrollar nuestras fórmulas? la conversión de unidad que debemos hacer es para los kilómetros haciendo el ejercicio entonces de que 9 kilómetros y nosotros sabemos que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro recuerden estamos haciendo que una unidad muy pequeña se vuelva muy grande ¿listo? entonces ¿qué debemos hacer? anular nuestros kilómetros y hacer la debida multiplicación y división que sería 9 por 1000 dividido 1 y así todas las unidades entonces estarían expresadas en los mismos términos veámoslo aquí tenemos entonces que la velocidad es igual a 8.055,5 metros sobre segundo que la masa peso de nuestro cohete es de 2.970.000 kilogramos luego que la altura es de 9.000 metros y por último que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado si se fijan ahora tenemos todas nuestras unidades de distancia en la misma unidad en metros lo que significa que podemos proceder con nuestro ejercicio lo primero que debemos hacer entonces es hallar la energía cinética de nuestro cohete y para hallarla entonces tenemos la fórmula energía cinética es igual es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entonces hacemos el reemplazo porque nosotros ya conocemos cuáles son estos datos sabemos entonces que la masa equivale a 2.970.000 y que la velocidad de nuestro cohete equivale a 8.055 ¿listo? entonces ¿qué debemos hacer para operar? ¿listo? sacarle la mitad a 2.970.000 hacer subir a 8.055 con un exponente 2 y luego hacer la multiplicación y así estaríamos hallando entonces la energía cinética que está ejerciendo nuestro cohete ¿listo? una vez comienza su ascenso y la salida del planeta tenemos entonces como resultado que la energía cinética de nuestro cohete es igual a 23.994.000.835.000 Joules ¿listo? recordemos que la energía se mide en Joules ¿y qué es un Joule? un dato de mucha importancia para las clases venideras es un kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado ¿listo? entonces una vez más ¿qué hicimos? ¿listo? recopilar toda nuestra información hacer los cambios a las unidades que lo requerían para poder operar de forma correcta y en las mismas unidades de distancia nuestras ecuaciones luego comenzar a reemplazar en la primera de las ecuaciones la de la energía cinética y luego hacer la respectiva operación que nos va a dar en Joules estas operaciones siempre nos deben dar el Joules y el Joules una vez más equivale a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado ahora bien pasemos a hallar la energía potencial y como es que se halla la energía potencial se halla a través de la ecuación energía potencial es igual a masa por gravedad por altura listo y nosotros ya sabemos cuál es la masa también sabemos cuál era la gravedad y a través de la conversión de unidades descubrimos cuál es su altura en la unidad métrica listo entonces aquí es sino hacer la multiplicación una vez hayamos hecho el reemplazo de unidades listo entonces tenemos que la energía potencial es igual a 261 billones 954 mil millones de Joules listo y qué es un Joules ahora podemos pasar a hallar nuestra energía mecánica la energía mecánica entonces que nuestro cohete está utilizando para poder desplazarse y generar el movimiento listo y para ello entonces ya sabemos cuál es su energía potencial y su energía cinética y sólo nos resta hacer la suma vamos a hacer un recuento entonces la energía cinética la encontramos entonces a través de su masa por su velocidad y nos dio entonces que eran 23 billones 924 mil millones 835 mil Joules luego hallamos su energía potencial a través de su masa su gravedad y su altura y entendimos entonces que su energía potencial era 261 mil billones 954 mil millones de Joules y ahora vamos a hallar por fin su energía mecánica listo y hacemos nuestra suma de la energía mecánica a través de la energía potencial y la energía cinética tenemos entonces que dos 261 billones 954 millones de Joules más 23 billones 924 mil millones 835 mil Joules listo serían el equivalente a la energía mecánica que requiere nuestro cohete para desplazarse y a través de la suma hallaríamos entonces la energía mecánica de nuestro cohete tenemos entonces que la energía mecánica que emplea nuestro cohete para moverse y desplazarse de un punto a otro es igual a 285 mil billones 878 mil millones 835 mil Joules esa es la energía mecánica que emplea un cohete para poder desplazarse listo ahora bien hagamos otro ejercicio descubramos más de la energía mecánica y como esta interactúa entonces en cuerpos que se mueven bajo el agua no en un cuerpo que está tratando que se mueve en el aire a una gran velocidad para poder salir del planeta ahora hablaremos de un cuerpo que está a profundidades submarinas listo y que se mueve a velocidades un poco más lentas que nos dice el enunciado un submarino se encuentra a 12 mil metros de profundidad se desplaza en el mar a una velocidad de 60 kilómetros por hora la masa total del submarino equivale a 7800 kilogramos listo recuerden que estamos buscando la energía mecánica que utiliza este submarino para poder desplazarse entonces que es lo primero que debemos hacer lo primero que vamos a hacer es es reunir la información que sabemos y la información que nos está suministrando el ejercicio este siempre será nuestro primer paso entender lo que estamos leyendo y luego escribir lo que sabemos a partir de lo que conocemos previamente y de lo que nos está suministrando el ejercicio entonces primero que nuestro submarino viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora segundo que nuestro submarino tiene una masa de 7800 kilogramos tercero que nuestro submarino se encuentra a una profundidad de 12.000 metros cuarto que la gravedad de la tierra equivale a 9,8 metros sobre segundo cuadrado y por último que queremos hallar la energía mecánica de nuestro submarino y cómo vamos a resolver esto lo primero es asegurarnos que todas las unidades coincidan de no hacerlo hacemos la respectiva conversión de unidades fijémonos entonces en cada una de las unidades que se nos han dado tenemos entonces la velocidad la velocidad es una unidad que relaciona distancia y tiempo listo por eso decimos que la velocidad son kilómetros por hora metros por hora esta es una unidad mixta en donde se tienen parámetros como la distancia y el tiempo listo y tenemos entonces que el submarino tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora luego tenemos entonces que posee una masa peso de 7800 kilogramos que además se encuentra a una profundidad de 12.000 metros lo que podríamos considerar que esa es la altura a la que se desplaza solo que es negativa porque se encuentra bajo el mar cierto pero sigue siendo la altura y para parámetros del ejercicio la utilizamos como una medida positiva listo pero esa sería considerada como la altura listo ya no considerada como desde la tierra hacia arriba sino desde el submarino hacia la tierra lo que daría como su altura y la profundidad a la que se encuentra nuestro submarino y por último tenemos entonces el dato de la gravedad y una vez más les recuerdo que este es un dato universal ancho y que a pesar de que su decimal cambie su número su parte entera siempre comenzará con 9 que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado entonces veamos cada una de las unidades tenemos entonces que la velocidad es kilómetros por hora tenemos entonces que su masa peso es de 7,800 kilogramos que su altura es de 12,000 metros aunque su gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado cuál dato no estaría coincidiendo esta vez los 60 kilómetros por hora necesitamos que esos kilómetros por hora sean metros sobre segundo y será posible entonces les acabo de decir que la velocidad es una unidad mixta puesto que en ella convergen la distancia y el tiempo y los kilómetros por hora son distancia y tiempo los metros por hora son distancia y tiempo lo que significa que si puede hacerse una conversión de unidades de kilómetros por hora a metros por segundo listo un cuerpo que se desplaza a kilómetros por hora es más lento que un cuerpo que se desplaza a metros por segundo listo entonces haremos nuestra conversión esta vez nuestra conversión requiere de dos partes porque recuerden que es una unidad mixta donde hablamos de distancia y tiempo y recordemos que la distancia se mide en metros y que el tiempo se mide en segundos por el sistema internacional de medida entonces que decimos que 60 kilómetros por hora van a equivaler a 1000 metros que equivale un kilómetro y a 3600 segundos que equivale una hora listo y para poder cancelar estas unidades debemos operarlo de esta manera listo diciendo primero que vamos a dividir esos kilómetros listo en 1000 metros y luego que esa hora la vamos a dividir en 3600 segundos listo entonces una vez hacemos esa conversión de unidades listo en donde como sería la operación entonces 60 por 1000 listo por 1 abajo 1 por 1 por 3600 listo y luego dividimos para hacerlo más resumido puesto que el 1 no afecta la multiplicación ni la división ahora la información que tenemos entonces es que la velocidad es de 16 metros sobre segundo que la masa peso equivale a 7800 kilogramos que la altura es de 12000 metros y que la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado sabiendo esto entonces podemos proceder a efectuar nuestras fórmulas matemáticas para poder hallar la energía cinética y la energía potencial y a través de estas dos hallar la energía mecánica entonces la energía cinética que emplea nuestro submarino sería entonces igual a un medio de su masa por la velocidad al cuadrado ¿cuál es su masa entonces? 7800 ¿y cuál es su velocidad? 16 entonces ¿qué debemos hacer? sacamos la mitad de 7800 ¿listo? elevamos a nuestro 16 y luego efectuamos la multiplicación y el resultado será entonces 998 mil 400 joules una vez más les recuerdo que un joules equivale a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado una vez hallada la energía cinética pasamos entonces a hallar la energía potencial y la energía potencial de nuestro submarino será igual a la masa por la gravedad por la altura y nosotros sabemos entonces que la masa de nuestro submarino es de 7800 que la gravedad para nuestro planeta es de 9,8 y que la altura es de 12.000 hacemos nuestra multiplicación y tenemos entonces que la energía potencial de nuestro submarino es de 917.000 millones 280.000 joules y una vez más les recuerdo que un joules equivale a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado ahora bien acabamos de descubrir la energía potencial y la energía cinética en nuestro submarino lo que quiere decir que ya podemos pasar allá la energía mecánica y como hallamos entonces la energía mecánica la estaríamos hallando entonces a través de la suma de la energía potencial y la energía cinética la energía mecánica entonces para nuestro submarino que se desplaza a 12.000 metros de profundidad con una velocidad de 16 metros por segundo y con una masa de 7.800 kilogramos sería entonces igual a su energía potencial que equivale a 917 millones 280 mil más 998 mil 400 de su energía cinética y una vez hecha la suma entonces hallamos la energía mecánica que equivale a 918 millones 278 mil 400 euros hemos hallado entonces la energía mecánica que recordemos se asocia con la energía que utilizan los cuerpos para el movimiento y el desplazamiento de un punto a otro listo veamos entonces la diferencia un cohete emplea entonces una cantidad de energía mecánica de energía mecánica cercana a los 285 billones 878 mil millones 835 mil joules mientras que un submarino emplea una energía mecánica igual a los 918 mil millones 278 mil 400 joules podemos ver la diferencia en la energía que emplea el uno y el otro para desplazarse recordemos que un cohete debe recorrer más distancia y necesita ser un objeto más pesado que va a velocidades más grandes para poder romper las ataduras de la gravedad mientras que un submarino es un objeto que necesita ser más liviano para poder soportar la presión en el agua ahora bien la energía interna la energía interna se manifiesta a partir de la temperatura cuanto más caliente esté un cuerpo más energía interna tendrá ¿qué quiere decir esto? quiere decir entonces quiere decir entonces que la energía interna se manifiesta a través de cosas como el sudor en los seres humanos cuando la temperatura en los seres humanos se eleva hasta cierto punto nuestro cuerpo para enfriarlo libera activa las glándulas sudoríparas así es como regula nuestra temperatura interna y a esto se refiere la temperatura interna los seres humanos somos mucho más calientes por dentro que por fuera y nuestra temperatura interna siempre trata de estar regulada y para eso son nuestras glándulas sudoríparas luego tenemos la energía eléctrica cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor eléctrico se genera lo que conocemos como energía eléctrica esto que quiere decir que cuando un punto A o un cable A y un cable B se unen permiten la transferencia de energía de un lado hacia el otro y esa transferencia de energía los convierte en conductores eléctricos listo la energía puede atravesar de un lado a otro ambos cables lo que hacen nuestros tomacorrientes listo tienen un punto A y un punto B el punto A sería entonces el toma y el punto B sería nuestro cable al conectarlos permiten un paso de potencial lo que los convierte en 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 los que los convierte en energía eléctrica luego tenemos entonces la energía térmica la cual se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío manifestándose mediante el calor cuando los cuerpos calientes entran en contacto con los cuerpos fríos lo que hacen es transmitir el calor el calor se transmite mucho más fácil que el frío ¿por qué? porque las moléculas cuando se encuentran en éxtasis por el calor están mucho más mucho más en movimiento lo que les contaba cuando hablábamos de la temperatura cuando existe un cero absoluto las moléculas están en un estado totalmente inerte pero entre más calor se genere las moléculas se empiezan a mover más y por lo que hablamos de la transferencia de calor y la conductividad es que el calor tiende extenderse y busca ser igual en todos los puntos de un objeto luego tenemos entonces la energía electromagnética esta energía se atribuye a la presencia de un campo electromagnético generado a partir del movimiento de partículas eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez son lo que conocemos como ondas electromagnéticas que se propagan a través del espacio y se trasladan a la velocidad de la luz el ejemplo más claro de esta energía electromagnética es nuestro sol nuestro sol es una gran masa de partículas eléctricas que se mantienen en movimiento a través de su magnetismo listo el sol el sol no es un objeto sólido el sol es una masa de gases listo en constante explosión y a través de su magnetismo listo se mantienen compactos en una esfera caliente en la cual a veces existen explosiones solares estas liberan grandes cantidades de magnetismo nuestro planeta se encuentra en un punto medio del sistema solar en donde las ondas electromagnéticas no son lo suficientemente fuertes para destruir cualquier microorganismo pero tampoco son lo suficientemente débiles como para no producir calor a través de las ondas electromagnéticas luego tenemos la energía química que se manifiesta en determinadas reacciones químicas en las que se forman o se rompen enlaces químicos en la química a través de la experimentación podemos romper los enlaces químicos por ejemplo a través de la experimentación con el ADN podemos desenvolver las cadenas de ADN rompiendo esos enlaces químicos que ellas poseen también hablamos entonces de cuando en un análisis de sangre descomponemos la sangre entre plaquetas y glóbulos blancos lo que estamos haciendo rompiendo sus enlaces químicos a través de reacciones por último tendríamos entonces la energía nuclear es la que se genera al interactuar los átomos entre sí puede liberarse a través de su rotura lo que se conoce como fisión o de su unión lo que se denomina fusión la energía nuclear habla de un mundo más microscópico porque hablamos de la energía que se utiliza a nivel atómico es la energía que mantiene unidos a los átomos mantiene unidos a los átomos y en una planta nuclear lo que se hace es separar los átomos y esto genera una gran cantidad de energía además de otros componentes la 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 fisión de los átomos el rompimiento de sus cadenas genera grandes cantidades de energía hemos llegado entonces al final del video de la clase número 2 de física y les recuerdo entonces que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 1 complemento de esta clase y la realización de los simulacros en la plataforma de la clase de la clase e la terra que es un la clase Gracias.